Oye, pues llegó el vato así, se bajó del taxi, arrastrándose el güey. Se abrió la puerta como pudo y arrastrándose, se metió a la casa, arrastrándose como pudo. Lo vio la señora, dijo, muy bonito, cabrón, muy bonito. Otra vez empeñaste la silla de ruedas pa' pistear, hijo de tu pin... madre. Están bajando la mura. Se iba arrastrando el puto.